Mientras tanto en Cúcuta continúan los eventos en el marco del Bicentenario de la Constitución de 1821. Hoy se llevó a cabo en la ciudad un encuentro de los magistrados de la Corte Constitucional y fue un espacio en el que el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, habló de Nicolás Maduro y de los avances de su gobierno. El presidente Duque le salió al paso las declaraciones de Maduro sobre la reapertura de la frontera. En ese sentido quiero hacer referencia también a lo siguiente. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela. Que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera. El mandatario también enfatizó su postura frente al asomo de las dictaduras en Latinoamérica. La dictadura es tratar de llevar todos los poderes a una sola persona. Y nunca dejaremos de levantar nuestra voz en todas las instancias internacionales. Porque yo quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos. Y donde exista una tiranía en el continente por el apego que tenemos a la Carta Democrática Interamericana, ahí también levantaremos nuestra voz. Mientras tanto, en Cúcuta, la expectativa por la reapertura crece, teniendo en cuenta el alto flujo migratorio en la zona. 36% de nuestra población es migrante. Es personas desplazadas de la violencia. Y lo cual ha sido por años nuestra ciudad receptora de los flujos migratorios externos causados por la pérdida de la democracia en Venezuela y por los desplazamientos violentos de campesinos en la zona del Catatumbo. Con esta actividad finalizaron los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de 1821. 1821.